Ley de vida Por lo que yo estoy pasando es ley de vida Por el dolor que yo he causado con mis mentiras Ahora duermo en esta cama tan vacía Ley de vida Ya no me dicen, no me cogen la mano, no somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que el nuestro también se muere Ya no me dicen, no me cogen la mano, no somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que el nuestro también se muere Contigo, la vida se me va contigo No me puedo dormir si no me besas Ni la cabeza, tengo hecho un lío Contigo, la vida se me va contigo No me puedo dormir si no me besas Ni la cabeza, tengo hecho un lío Adai, por ti mi alma